¿Cómo dices tú que era yo? Hoy quisiera ser mucho mejor O idéntico a esa versión Mía y dibujar peces en el sol Mía y dibujar cosas de los dos Y no estar aquí hablando así En este lugar tan especial Donde un beso era como un huracán Devastando todo en esta gris ciudad Donde un beso era como un huracán ¿Cómo dices tú que era yo? ¿Cómo dices tú que era yo? Dulce, encantador y mágico Un poco hablador pero simpático Siempre despeinado bajo el arregol Y hoy que estoy aquí tan pálido Ni la sombra soy de un pájaro Y el tiempo se rompe como un cascarón Y el amor que nace es más como un dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pues bueno, oh, 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 oh Gracias por ver el video